La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando he esperado De ese momento Cuando he esperado Estoy bien a estar sin ti Cuando he esperado Que no las Yo sé bien lo que has vivido Sé tan bien porque has llorado Yo sé bien lo que has vivido Sé tan 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 bien lo que has vivido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!